Dejo mañana la preparación. Esto va a encender, esto es la garganta que llega. Esto es la garganta, a la distancia. Esto es el mejorazo de la garganta, esto es la garganta de aquí abajo. Esto es el mejorazo de la garganta, esto es la garganta, esto es la garganta de aquí abajo. Esto es el mejorazo de la garganta, esto es el mejorazo de la garganta. Esto es el mejorazo de la garganta. Manda este lanaquín de la calle. Llegado, ahí, llegado. Este lanaquín está plagado. Ahora la lanaquín está 10. El hombre nos muñe. Maureada. El padre es muy bien. El padre es la mente. El padre es el padre. ¿Eso? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?